que están emprendiendo hoy en día y que vienen a contarnos un poco gran parte de las cosas que hemos visto en la hora anterior. Yo de todas formas les daré el paso a la palabra, pero a cada uno de ellos y ellos expondrán su caso, pero lo importante también aquí es que si tenéis que hacerles preguntas, o si queréis hacerles preguntas, este es el momento. Para que os cuenten cada uno de ellos su experiencia. Es importante, como siempre digo, el feedback vuestro y el aprendizaje que podéis llevar de aquí, creo que de los tres casos que ahora vamos a presentar es muy elevado como para que no lo desaprovechéis y le preguntéis y le cuestionéis todo aquello que os interese. Vamos a empezar por la derecha, si os parece. Hacemos un turno de intervenciones breve, donde cada uno expondrá su caso. Lo más importante, lo más relevante que quiera contarnos y ya os digo, podemos hacer preguntas libremente, haré yo algunas y se trata de hacer esto algo dinámico y tampoco hacerlo, digamos, en un único sentido, que haya un poco de feedback, que haya un poco de conversación, porque si no el calor va a ser soporífero y mejor esto pasarlo aprendiendo cosas y sabiendo cosas más que recibiendo un único mensaje. Tenemos a la derecha a José Antonio Pérez, bueno, presenta toda la mesa, lo tenía por aquí apuntado. José Antonio Pérez de Restaurante 50, es cofundador, es un club de los mejores restaurantes donde puedes conseguir una tarjeta de socios y obtener 50% de descuento en los platos de esos restaurantes de calidad. Nos acompaña también Javier Padilla, que es cofundador de Mudio, que es una empresa andaluza creadora de una red social de compras. Y María Gélez Ojeda, que es de la empresa de confianza, que tiene un servicio de certificación de correo electrónico y de transacciones. ¿Vale? Cedo la palabra primero a José Antonio y, bueno, eres libre un poco de contar tu experiencia. José Antonio también proviene ya de un fracaso anterior, más que un fracaso es un proceso de aprendizaje, ¿vale? De iSpoon y ahora está dando los primeros pasos en Restaurante 50. Cuando quiera. Sí. ¿Funciona? Sí. Pues nada, como Miguel decía, yo en el 2010 comenzamos con un e-commerce que era pedido en web de menús de comida que se entregan en el lugar de trabajo, ¿no? A un precio económico. Bueno, desde ahí ya yo dejé de estar presente hacia el año pasado y comenzamos con Restaurante 50, ¿no? Como él decía, es un club, el mejor y el mayor club de restaurantes en España, ¿no? Es lo que pretendemos que sea. Y nos gusta presentarlo con una pregunta, ¿no? Y es si vosotros pagaríais 5 euros al mes o 50 al año por una tarjeta tal cual esta que ofrece el 50% de descuento en plato de restaurantes, ¿vale? El modelo llevado a pago realmente es, bueno, 5 euros todos los meses de tu cuenta del banco es algo incómodo, ¿no? Entonces ponemos un test, quizás de eso ya ha hablado antes Miguel, ¿no?, de prueba de cómo pasar persona que quiera probarla, que quiera tenerla durante 3 meses, 15 euros o la opción de compra de los 50 al año, ¿no? Bueno, por presentar un poquito más, Restaurante 50 no quiere ser únicamente un club de descuento en restaurantes, ¿no? Sino que es un club de la gente que le gusta el buen comer. Es decir, existen eventos en los restaurantes, se puede participar de cómo se elabora un cierto plato, el restaurante puede comunicar acciones para atraeros por novedades que haya, por ejemplo, ahora en verano, ¿no? Puede lanzar encuestas sobre opiniones. Al final, toda una relación de estos restaurantes con los miembros del club para el beneficio mutuo, ¿no? Y, bueno, el restaurante 50 comenzó el 13 de mayo, o sea que es mes y medio. Y en este mes y medio, bueno, datos que se puedan obtener, ¿no? El restaurante está haciendo una rebaja, al final en cuenta, de un 28,7. Es decir, hay un 50 en platos, pero el resto, que no son platos, lógicamente no tienen descuento. Vamos realmente a poder ayudarle donde ellos lo necesitan. Y ese 28,7 se está traduciendo en torno a una rebaja de 19 euros, ¿no? Cada vez que se va. O sea, ahí se puede ver que con 5 euros al mes, que serían 15 trimestral, 50 al año, con una vez que uses la tarjeta te puede merecer la pena, ¿no? Y, bueno, ellos igual de contentos porque realmente sí que con este producto el restaurador tiene un control, ¿no? Hace una rebaja del 28,7, pero tienen el control de qué días hacerlo y cuántas personas con cada tarjeta, ¿no? Al menos son dos. Una tarjeta al menos pueden ir a cada restaurante dos personas. Pero ellos deciden cuántas. Entonces, sí que realmente, bueno, se está viendo de conocer la restauración que es un producto que les puede interesar, ¿no? En torno a todo esto, que son simplemente pinceladas y todas centradas en restaurant 50, después ya quizás en la conversación y según charlemos, ¿no? Ya vamos concretando el por qué empezamos a testear, a probar el cómo se ha conformado el club, ¿no? O sea, basándonos en qué, qué estamos testeando, qué se quiere llegar a ver, qué se quiere seguir comprobando y qué se quiere empezar a definir, ¿no? Pero, bueno, es la presentación. Sí, inicialmente Sevilla, ¿no? Hoy solo Sevilla. Sí que ya proponiendo distintas ciudades, ¿no? La siguiente será Málaga para vuelta de verano. Posiblemente queremos que no se nos escape de octubre, ¿no? Pero, no, la idea es llevarlo a nivel nacional. Sí. Una cosa importante, intervengo, es que ellos han empezado por escoger ocho o nueve restaurantes, ¿no? Y, sobre todo, porque primero han tenido ese feedback del restaurante y, además, están validando sus hipótesis, ¿no? Cuando hemos visto ahí el modelo de negocio, el modelo de negocio no es más que una hipótesis. Eso, al final, tienes que irte a la realidad y confrontar un poco si eso es una demanda que existe, ¿no? Actualmente, ellos están dando esos primeros pasos, están testando hipótesis que tenían, validándola con el cliente. Entonces, cuando lanzan su solución, digamos, al mercado, pues están continuamente aprendiendo del feedback que le reporta el cliente para ir construyendo un poco su producto en base a ese feedback y no a algo que él ha pensado que podría funcionar y que lo lanza gastándose una serie de recursos que, por otro lado, hoy en día no tenemos, ¿no? Entonces, de esa forma controlas mucho, aprendes bastante y controlas mucho el despilfarro que pudieras tener de recursos siguiendo tu tipo de formas de hacer las cosas, ¿no? Eso creo que es importante. ¿Alguna pregunta para José Antonio? ¿Queréis saber los restaurantes que son? Sí, actualmente son siete, ¿no?, en Sevilla. Y, bueno, por empezar, está la Casa del Tesorero, que es el nuevo que tiene la Piemontesa en el centro, como italiano. Está Alvarama, también igual en el centro, es número tres en Financial Times, ha salido hoy en TripAdvisor. Gaya y Habanita como vegetarianos, Puerto Delicia, igual está Choco Anleit, que está, bueno, cerca también de Plaza de Armas. ¿Y cuánto llevo? Vale, pero son del estilo Zarabanda, igualmente que se incorporó hace unos días, ¿no? Y toda nuestra acción, sobre todo ahora en verano, ¿no?, se centra en la captación de nuevos restaurantes. Así que, tal y como decía Miguel, ¿no?, a día de hoy el equipo es reducido, ¿no?, somos los que somos. Poder tener 40 restaurantes no nos daría para realmente, uno, poder hacer bien el testeo de las comprobaciones que queremos hacer y, dos, poder movilizar y tener contentos a los restaurantes, ¿no?, con personas. Entonces, se hizo la salida, se ha crecido en usuario, en socio durante este año y medio, ahora viene una segunda etapa, ¿no?, una segunda remesa de incorporar nuevos restaurantes. Y, al final, toda esa la comprobación. Igualmente, de cara al restaurador, ¿no?, ese dato que os decía antes de un 28,7 de media en cuenta final de rebaja, nosotros suponíamos que íbamos a estar en torno al 30 de conocer cuáles son los márgenes y cómo se mueve la restauración, ¿no? O sea, bueno, es primera hipótesis que puede estar comprobada, ¿no?, que te dan un paso en decir, oye, esto lo pueden aceptar, ¿no?, o sea, realmente ya es un paso más comercial para que el siguiente restaurante sea más sencillo que esté con nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Se de cuánto es el 50%? ¿Tiene la limitación en días de la semana, cantidad o algo? Claro, la limitación en cuanto a platos no, es cualquier plato de la carta de un restaurante. De hecho, ahí de decir, inicialmente estaba con nosotros Matsuri, ¿no?, como japonés, y, bueno, puso algunas especificaciones de un día para otro, sin saber por qué. O sea, algo principal. Acaba de salir tu primer cliente, tu atención, tu servicio, es intocable. Matsuri hoy no está, ¿vale? Entonces, cualquier plato de la carta. El control del restaurante sí que es en días de la semana y en número de personas con cada tarjeta. Al menos son dos, pero el restaurante libre es decir, tres, cuatro, siete, doce personas y días de la semana. Son los máximos controles que puede llegar a tener un restaurante. No le llegan a interesar mucho otros, ¿no? De ahí, realmente, de conocer la restauración, ellos tienen unos costes fijos como mucho otro negocio altísimo. Personal, instalaciones, amortizaciones, alquiler o lo que fuera. Con lo cual, hay días en los que pueden estar a menos uno, están a menos dos, están a cero, están a uno. Y hay días que compensan con un siete. Pero el siete no debe de compensar esos días. O sea, el restaurante cincuenta va al coste fijo. Quiere pasar al cliente, o sea, quiere pasar en el restaurante de un modelo de cliente, un modelo de socio. En el que, inclusive, haya comunicación de que cuando nos vamos por la puerta pueda llegar a decir no algo el restaurante, ¿no? ¿Y qué es lo que te hacen los socios al final? Bueno, te mantienen, ¿no? Ese menos uno, cero, dos, menos dos. Bueno, te lo ponemos en un dos. Que un siete, un seis de esos días te compensen un dos, no te compensen un negativo. El restaurante cincuenta va directamente ahí. Es donde hace la fuerza, ¿no? Y los controles tienen que ser suyos. Entonces, controles suyos y con esa rebaja, al final, no se ve como que hacen una rebaja de un treinta. Sino que se ven que hay donde ganan un setenta. Los días y las personas que ellos realmente necesitan. Gracias. 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 es realmente de qué número o qué dato te empiezas tú a fijar para ver cómo andas. Ese es realmente nuestro indicador mayor. Entrar ahí y fijarnos en ese. Sí que es cierto que ya un mes no llegué y medio. Personas que han empezado a probar la tarjeta tenían prueba de un mes gratuita. O sea, han empezado a cumplir tarjeta hace 13 días y entregadas son las primeras tarjetas. Ahí se está viendo que la gente igual que está viendo la fuerza que puede tener, está cogiendo una tarjeta anual de 50 euros directamente. Posiblemente en dos veces que la usa al año ya la tienes. Y te ofrece una tranquilidad, te ofrece un tenerla y te ofrece el poder participar en más cosas. Pero todo eso era la prueba. Poner una trimestral y poner una anual. Ahora se está viendo cómo está convirtiendo. Estos datos son insignificantes aún. Estamos comenzando. Pero ese era un test de ver qué modalidad de producto coge más la gente. ¿Alguna pregunta más? Le damos la palabra a Javier Padilla, que como hemos comentado es cofundador de Mudio, una empresa andaluza, creadora de una red social de compras. Javier, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. La idea del negocio nuestro parte de un hecho que a todo el mundo le ha ocurrido alguna vez. Y es un regalo no deseado. Es que a mí me regalaron por un cumpleaños una diana de tirar dardos y yo decía, bueno, ¿y esto por qué? Mis padres habían estimado que yo un día había dicho que a mí me gustaban las dianas y me regalan una diana. Con lo cual digo, bueno, en una época en la que estamos en muchas redes sociales, esto es en 2007, 2008, ¿no? Porque uno está conectado desde hace tiempo en Facebook y demás, pero digo, ¿por qué hoy mis padres no saben que yo no juego a los dardos? Por ejemplo. O mi hermana o tal. Entonces digo, bueno, voy a ver cómo solucionar esto, ¿no? Entonces a mí me ocurre crear una red social donde la gente diga qué le gusta y se lo digan a sus amigos, ¿no? Eso que sobre el papel parecía una idea muy bonita, pues era un desastre absoluto y no funcionaba, ¿no? Ya alcanzamos 900 usuarios. Yo llevaba haciendo webs desde el año 97, mi primera empresa en internet, o sea, que se dedicaba a internet desde 2003. Con lo cual llevaba cinco años en el sector y cuando sabes que tienes 900 usuarios, sabes que tu negocio no está funcionando. Ni que eso es negocio ni nada, ¿no? Entonces nos dio por seguir evolucionando en la idea, ir trabajando, qué es lo que falla. Pues al final había un hecho real y es que la gente no se preocupa de lo que quieren los demás. O sea, es un hecho que puede ser duro y tal, pero ahí no hay negocio. El negocio está en lo que quiere uno, ¿vale? Entonces decidimos cambiar completamente el modelo de negocio de Mudio hacia ganar dinero cuando alguien va a una tienda y compra, pero cuando alguien va a una tienda y compra por sí mismo. Es decir, cuando alguien va a una tienda y compra algo que él quiere. Cambiamos el sistema en lugar de amistad a seguir o no seguir para que pueda seguir a personas que crean tendencias. Cambiamos la interfaz. Abandonamos nuestros trabajos fijos la persona que lo teníamos porque creíamos en el proyecto, ¿vale? Yo era director técnico en ABC, en el periódico, llevaba 12 años en la empresa y, como ya digo, había tenido éxito en Internet, pero esta nueva propuesta al principio no terminaba de arrancar. Nos metemos en una incubadora de empresas digitales donde ya había una persona que había tenido éxitos y también fracasos en el pasado, que era Enrique Dubois. Y nos ve y, bueno, le gusta el equipo, ¿no? El equipo, pues, se veían a personas, o sea, a unas personas que están ilusionadas. En mi caso, pues, parte de negocio, parte de diseño. Alex Guerra, pues, parte de ingeniería. Y dice, bueno, aquí hay un equipo que quiere hacer algo y quizá le faltaba mejor un poco de orientación. Y él nos dice, efectivamente, que la gente no se preocupa de regalar, que hagamos la plataforma más sencilla, nos da una serie de ideas y nos ponemos a trabajar en el producto. Hacemos un plan de negocio, ya habíamos puesto nosotros dinero, conseguimos inversión de fuera y en diciembre de 2012 sacamos el nuevo Moodio. El nuevo Moodio empieza a ganar usuarios. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Oye, esto va bien, va creciendo. Nosotros ganábamos dinero únicamente al principio por llevar a gente a Amazon a otras tiendas. Si alguien compraba, a nosotros nos daban una comisión. Vimos que empezaban a llegarnos correos electrónicos de gente que decía, oye, ¿cómo compro el Moodio? Y decíamos, ah, que la gente quiere comprar en Moodio. O sea, no solo quiere decir lo quiero o lo tengo, sino que busca un carrito de la compra. Vale, pues, ¿qué podemos hacer? Empezar a vender desde Moodio. Integramos una plataforma de pago y tal y empezamos a procesar pedidos. Habíamos hace un mes y poco, ¿no? Y llevamos ya 80, 90 pedidos procesados de una sola tienda que tenemos, prácticamente. Con lo cual, además las personas se van recomendando productos. Entonces, hemos validado el modelo de tiendas. Tenemos 50 tiendas en espera para entrar a vender desde Moodio. Y con todo ese feedback que íbamos recuperando, se nos ocurre la locura, barra, genial idea de irnos en abril a Nueva York. Nos lo montamos en plan, buscamos un piso lo más barato posible en Nueva York. Eso es una... Barato y Nueva York está como peleado, que no puede ser la misma frase. Y nos metimos allí, pues, los seis, que somos parte del equipo de Moodio. Y, de repente, tuvimos acceso a un ecosistema súper interesante para Internet. Y es personas que te dicen las cosas muy rápido. O sea, es un modelo completamente distinto al de aquí, donde tú vas, cuentas una idea y aquí somos muchos de decir, sí, es bonita, me gusta, tal, te llamo. Ya, allí no. Allí hay una cosa muy buena para el emprendedor, sobre todo de Internet, y es que te dicen en el momento, me gusta o no me gusta. Y un no, o sea, la velocidad en un no y en un sí es fundamental, tanto en el no como en el sí, porque te permite moverte a otra cosa. Si recibes diez no seguidos de un sitio, como Nueva York, donde están las principales empresas de ventas, dices, me estoy equivocando. Por suerte, para nosotros, no solo no recibimos un no, sino que empezamos a recibir atención de inversores. Inversores que habían invertido en e-commerce, en social commerce. Con lo cual, al final, dices, bueno, a lo mejor mi negocio se tiene que venir a Nueva York. Pero es un poco triste eso de me llevo las empresas, ¿no? Las creo aquí y me las llevo fuera. Con lo cual, decidimos hacer algo y era. La premisa es, yo voy a dejar toda la parte de ingeniería, que es casi la más importante en nuestro proyecto, aquí. Y voy a crear la parte de marketing y desarrollo de negocio en Nueva York. ¿Por qué? Porque Moody nació como un proyecto global y la mejor forma para llegar al resto del mundo es tener tu sede allí. Sobre cómo fuimos avanzando, cómo fuimos haciendo cosas. Bueno, en Nueva York ha ido bien, ¿vale? Nos volvemos ahora a otros dos meses. A mediados de julio nos vamos a otros dos meses más para seguir andando con inversores, con socios y demás, ¿no? Sobre, comentaban aquí antes algunas cosas que me surgió la idea de la analítica web. Nosotros, todas las decisiones en Moody se basan en la analítica web. Cuando tienes un negocio online no te puedes basar en el, ¡ay, qué chulo, me gusta! O sea, yo siempre digo que mi familia, lo peor que pudo hacer por nosotros cuando vio Moody es no decirnos la verdad. O los amigos. Uno crea un proyecto y se lo lleva a sus amigos, a su entorno, a la gente de cerca. Y esa gente no te quiere hacer daño y como no te quiere hacer daño no te dice, oye, esto no, aquí no va a entrar ni Dios. O sea, que yo ya estoy en muchas redes sociales y no me estás dando nada nuevo. O sea, es que me estás dando un buscador de productos, vas hasta Amazon. Me estás dando amigos, vas hasta Facebook o Twitter. O sea, ¿qué me das de nuevo? Con lo cual, nosotros ahora cada dos meses, tres meses hacemos pruebas. Pruebas en las cuales encargamos a 100, 200, 300, la última ha sido 750 usuarios nuevos que entren en Moody y hagan un test completo en el que pasan por los puntos claves que queremos. Es decir, ya no nos fiamos ni de nuestra propia intuición, que podemos creer a veces que unas funciones muy buenas, sino que vemos qué dice la analítica web. Vamos a analítica y dice, oye, pues las personas pasan tanto tiempo en la página, los que vienen de España pasan X, los que vienen de fuera pasan Y, etcétera, ¿no? Sobre el conseguir financiación o no, que mucha gente me pregunta sobre eso. Todo el tiempo que podáis vosotros correr sin financiación, al principio es fundamental, ¿vale? Nosotros lo hicimos, estuvimos casi dos años sin financiación de fuera, es decir, la financiación era nuestra. Eso te ayuda a intentar apretar las tuercas, a pensar mucho y a no hacer algo que le ocurra a muchos emprendedores, que es, vale, ahora tengo medio millón de euros de inversión y no sé gastarlos, o no sé lo que es un flujo de caja, o no sé cómo son los impuestos, o no sé mil cosas que te empiezan a pasar y la lías, ¿no? Entonces, es muy importante que tú te vayas chocando, que vayas perdiendo dinero del tuyo propio, del poco que tengas, porque, o sea, yo si veis por internet puse 100.000 euros en mudio, y decía, ostia, el que tiene 100.000 euros. No tenía 100.000 euros, evidentemente los busqué en mi alrededor, gente que confía en ti, gente que dice, oye, el chaval este igual tiene una idea que puede funcionar, y al final conseguí eso. Eso que ocurre, que cuando ya después necesité más y fui a buscar otros 300.000 para cerrar la primera ronda de inversión, alguien se fió en mí. También había visto que tenía otro caso anterior de éxito en internet, el de Market, que son portales deportivos y funcionan bien, y dijeron, bueno, conocerse el sector tal, nos fiamos y le dejamos dinero. Así que todo lo que podáis recorrer al principio sin financiación de otra gente también es fundamental. Y bueno, ahora un poco porque imagino que o tendréis preguntas o no tendréis preguntas. ¿Alguna pregunta para Javier? Todo. O sea, en mudio vendemos absolutamente todo. Desde pulseras, vendemos unas pulseras que hacen unas chicas de aquí de Sevilla, se llama Gudiza el ingenio, que se venden muchísimo. O sea, un artesano que está en su casa y dice, oye, he hecho esto. No va a ir a Amazon a venderlo, ¿no? Hace como un poco el modelo de Etsy, que está también en Nueva York, y dice, oye, quiero vender mis pulseritas que hago chulas en tu web. ¿Vale? Llega a un pequeño acuerdo, lo hemos hecho muy flexible para que sea muy rápido, te mando esto, me lo mandas, ya tienes una tienda en mudio. Y él mismo se puede encargar de moverla. Entonces, tenemos a gente, bueno, hay gente que, como anécdota, una persona puso Sergio Ramos, quiero a Sergio Ramos, ¿no? Eso ya no te lo puedo vender, ¿vale? Una chica, coches, hay gente que pone coches. Pero, digamos, en un sector más real, cualquier producto que esté en Amazon o que esté en Zara, que esté en boutiques distintas, hace poco hemos metido de aquí de dos hermanas mentirosas, que es de Fernando Claro. También tenemos un acuerdo aquí con la Asociación Andaluza de Cool Hunting, que dentro de poco, además, va a tener una serie de beneficios para la gente que esté en mudio, porque después salen más baratas las matrículas y tal, ¿no? Pero sobre lo que vendemos, ya digo, cualquier cosa que se pueda vender, se puede encontrar de momento ahí. También servicios. Sí, alguna vez nos han preguntado, oye, entra en, por ejemplo, el tema de viajes, ¿no? ¿Qué ocurre? No nos hemos metido dentro de los viajes fuertes porque tenemos que enfocarnos en algo. O sea, si nos metemos en importar feed de cosas que no son productos y tal, todavía nos pueden entretener. Entonces, estamos muy enfocados. Por un lado, entran productos, pero casi todo lo que estamos es mucho de Amazon, ¿vale? Nos fijamos en que son los más vendidos en Amazon, que son tal. Y, por otro lado, la línea de nuestras tiendas propias. Sí, exactamente. O sea, tenemos 600.000 productos de tiendas externas y ahora, pues, unos 200 productos de tiendas propias. Vale. Cuando nosotros, lo he dicho antes, ¿no? Cuando decidimos montar mudio, pues, yo siempre, desde un primer momento, tenía claro que quería, como mínimo, que fuera una red a nivel europeo. ¿Vale? Te vas a Nueva York porque quieres validar la idea. Yo, nosotros hemos dicho, vale, ya empezamos a crecer. Pasa de los 10.000 usuarios. Dice, vale, esto ya la gente entra y hace cosas en mudio, se entretiene, tal. Pero, ¿esto realmente puede ser un negocio? Me voy allí y se lo pregunto a la gente que ha creado Amazon, que han creado las grandes tiendas. ¿Cómo ves esto? ¿Te animo a que sigas o no te animo? Y no solo los proveedores, o sea, los, perdón, los creadores, sino los inversores. O sea, el inversor que ha metido dinero antes en Fancy, que es algo parecido, pero más orientado a productos de más alta gama, le quieres preguntar cara a cara, oye. Sobre todo, además, porque cuando le escribes desde aquí un correo electrónico no te contesta. Claro, bien, sobre los contactos. El otro día me preguntaban lo mismo. Dicen, bueno, ¿y que te vas a la aventura? Claro. No, hombre, te vas un poco con la filosofía de mochilero, de Interrail. O sea, te metes en Meetup, en una web que hay, y empiezas a ver todos los encuentros que a ti te pueden casar un poco. O sea, encuentros de tecnología, lo bueno es que en Nueva York todos los días hay tres o cuatro. Y de los tres o cuatro tú decides a cuál quieres ir. Hay días que te equivocas y dices, a los 10 minutos, ¿para dónde me he metido? Te coges el metro y te metes. Te bajas a otro. Lo bueno allí es que, ya lo digo, va todo muy rápido. Y entonces en esos encuentros empiezas, oye, tengo este modelo. A ver, enséñamelo. Vas con tu iPad a todo sitio, muy ilusionado, lo enseña. Y allí te dicen, lo veo, no lo veo. No invierto porque ya he invertido en otro social shopping. ¿Y en cuál? En este. Lo analizas. Oye, quiero invertir, pero no puedo invertir todavía porque eres pequeño para mi dimensión. ¿Qué ocurre? En España, una startup es prometedora y grande cuando llega a 30.000 usuarios, ¿no? O 40.000 o 50.000. En Nueva York, si no tiene 100.000, todavía no consideran que puede tener algo entre manos interesante. Con lo cual, quisimos también conocer las magnitudes según las cuales ya se considera que un negocio como el nuestro tiene tracción, que es lo que llaman tracción, es que está entrando la gente, hace cosas y puede generar un beneficio. No, no, buscábamos principalmente, de hecho, ya que ahora mismo, gracias a Dios, tenemos todavía caja, buscábamos sobre todo asesoramiento, o sea, recibir mucha opinión sobre el producto. Más que inversión, ¿qué inversión? Pues, por suerte aquí en Europa también tenemos inversores para las siguientes rondas que es casi a final de año, ¿no? Sí, con las tiendas que tenéis, ¿cómo trabajáis? No, primero esta persona. Sí, quería saber, con las tiendas que tenéis, ¿cómo trabajáis? Si compráis el producto directamente al proveedor y lo enviáis vosotros, lo enviáis a la tienda… Vale, tenemos dos modalidades. Una, cuando se trata de objetos pequeños, tipo pulseras y demás, nosotros gestionamos el stock. Cuando se trata de productos más grandes, hacemos lo que se llama dropshipping, es decir, nosotros hacemos todo el proceso, tal, 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 cobramos y automáticamente le enviamos el pago a la otra tienda y la otra tienda realiza el envío. Para el cliente transparente, puesto que nosotros recibimos el tiempo medio de entrega… Ayer incorporamos una tienda que era Crision, que es de carcasas de móviles. Pues ellos me dicen, mira, yo tardo unas 72 horas. Hasta siete días en Internet las personas lo consideran estadísticamente normal. Tardamos tres días. Vale, pues yo cambio el plazo de envío a cuatro por si ocurre, hay un día de cualquier cosa. Y como tenemos mucho feedback entre las tiendas y nosotros, oye, ha llegado bien el pedido y tal, sobre todo ahora que podemos trazarlo todo muy bien porque no tenemos un volumen grande. Si todo va como debe, dentro de poco habrá que empezar a automatizar cosas. A ver, como ya he dicho nosotros, yo tengo otra empresa, ¿vale?, que es 3designia, que lleva trabajando, ahora he hecho diez años aquí en Sevilla. Esa empresa, de la que soy socio a la mitad, es la que me ha servido de incubadora para otros proyectos. Entonces, los primeros 100.000 euros que se metieron en Mudio eran nuestros, ¿vale? Gran parte salió de esa empresa, ¿vale? Después, en noviembre del año pasado, nos dieron un préstamo participativo de 300.000 euros. Y, bueno, ese es el dinero con el que hasta ahora hemos estado haciendo toda la fase de ingeniería y los gastos. Parte del viaje se ha hecho de ahí, pero la otra parte, dado que como premio al equipo, porque trabajan como, en fin, 14, 15, 16 horas diarias estamos metidos, parte del premio al equipo fue os venís todos a Nueva York. Entonces, la empresa alquiló el piso, que era un poco el gasto más caro, pero después cada uno se pagó su avión, allí nos pagamos la vida como pudimos, con lo cual, digamos que lo subvencionamos al 50%. Cada uno se pagó su avión y su historia y la empresa, pues, puso el piso, que en Nueva York un piso son 5.000 dólares, que 5.000 dólares mensuales. Sí, sí, o sea, cuando empezamos a ver pisos, y además para seis personas, en Nueva York te miran como un loco, es que quiero un piso de tres habitaciones. ¿Tres habitaciones? Sí, eso tampoco es tan raro, o sea, 65, 70 metros cuadrados, y no bajaba nada eso de 5.000, 6.000 dólares. Pero es verdad que la experiencia merece muchísimo la pena, o sea, para si estás creando un negocio en internet, hay que ir para allá. Un mes entero, y ahora nos vamos, eso sí, nos vamos a Brooklyn, que está mucho más fuera, vale la mitad, a partir de 2.000 y algo dólares, hay pisos de tres habitaciones, ya no nos vamos todos, ya nos vamos solamente la gente que vamos a intentar hacer allí negocio, entre comillas, y nos queremos ir eso, nos vamos sobre el 10, 15 de julio, hasta pasado agosto, finales de agosto, así aproximadamente. ¿Alguna pregunta más? Algo también muy importante que ha salido en este caso también, es el hecho de testar, de hacer test con tus usuarios, con tus clientes, de medir y de volver a aprender de esos test para incorporarlo a tu producto, ¿no? Como veis, eso es fácil en negocios de internet, pero se tiene que aplicar esa filosofía a cualquier cosa que lancemos hoy en día, ¿no? Para despilfarrar lo mínimo posible y, sobre todo, y lo más importante, para ir aprendiendo de quien nos va a comprar al final, de nuestro cliente, e ir construyendo una solución lo más competitiva posible, ¿vale? Bien, damos paso a María Ángela Ojeda, que como hemos comentado antes… Sí, 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 claro. Hay una pregunta, María, porque tú como cofundador de la empresa, pues veo que tienes una idea buena y la llevas a cabo y te puedes permitir, debido a la otra empresa, perder dinero o no ganar dinero durante un tiempo, pero el resto de parte del equipo, ¿cómo lo hace? Lo has comentado, incluso ellos se han pagado en el avión, ¿no? Sí, a ver, es sencillo. ¿Para seguir la empresa cuando están poniendo dinero? No, 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 vamos, más o menos le había comentado a la otra chica el tema de cómo lo hace Mudio. Yo el primer año de Mudio me quedo sin salario, o sea, estuve a cero euros. Es decir, vivía, pues, mi mujer trabaja y en la empresa yo iba haciendo cosas, pero el sueldo mío, digamos, yo podía vivir de lo que había podido ahorrar. Yo me había llevado antes 12 años trabajando en empresas grandes, dando clases en la universidad, escribiendo para revistas en el extranjero. Yo soy periodista, bueno, estuve dos años estudiando ingeniería, soy programador y diseñador, pero de formación soy licenciado en periodismo. Daba clases en la universidad, trabajaba 16 horas diarias, hablando mal y pronto. Eso me permitió, aparte de acabar en el hospital por ansiedad durante una semana y pasar por todas las máquinas de rayos X, viendo por qué me mareaba y no podía respirar, no me pasaba nada, solo es que me había forzado demasiado la máquina. Eso me permitió tener algunos recursos para poder decir, vale, ahora yo voy a estar sin cobrar un tiempo porque al otro chico, que es el 20% de mudio, que lo hice socio, es vital para mí tener un ingeniero como socio tecnológico, alguien con quien vaya muy bien, a esa persona se fue de su empresa. Además se fue sin internización y sin nada. Y se vio porque yo le podía dar un sueldo, algo más bajo que el que tenía, pero yo le estaba pagando un sueldo, con lo cual éramos dos únicamente. Entre nosotros dos llegamos hasta casi, casi noviembre del año pasado. Ya en noviembre del año pasado conseguimos la financiación extra. Todas las personas de mudio tienen un salario. Y es más, puedo decir, no están ellos aquí, porque claro, puedo quedar mal, tienen un buen salario. O sea, si hay algo que es básico es lo de no hagas lo que tú no quieres que te hagan. O sea, ¿cuánto vas a cobrar? 800 euros. ¿Cuánto vas a cobrar? 1000 euros. ¿Pero qué quieres de mí? No, es que te voy a pedir que aprendas inglés, que aprendas no sé qué. Pero vas a cobrar 1000 euros. No, o sea, si quieres que alguien esté motivado. Y otra cosa, todos tienen una participación pequeña en la empresa. Yo he ido haciendo accionista a todos aquellos que han ido entrando y han ido demostrando que mudio para ello es parte de su vida, trabajando esas 16 horas, no poniendo peros. Oye, el sábado tenemos que dar para un curso de programación móvil, como este pasado, ¿no? Y al final tú también tienes que dar. O sea, tú quieres esa involucración, das algo a cambio. En mi caso ha sido una pequeña participación, algunos, menos Alex, que tenía un 20% y sueldos. O sea, el sueldo, todo lo que se pueda para ello. Disculpa, un momento. Hay un micro verde 8430CVC. Aquí está la Guardia Civil en la puerta. Mala suerte. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Quería saber que más o menos de cada 100 usuarios registrados, ¿qué porcentaje tiene que rebotar a la página para que tenga éxito en la página? Pues, a ver, normalmente nosotros a día de hoy tenemos 12.000 y casi 13.000 usuarios registrados. ¿Vale? Estos días estamos creciendo bastante bien. Solemos tener una vuelta de un 40%, que es muy alta para una red social. Quiere decir que de cada 100 suelen volver unos 40. ¿Vale? Suele volver en un periodo corto. Después están lo que se llaman las campañas para la retención de usuarios. El retention, use it, que lo llaman. Y ahí volvemos a recuperar a otros tantos. Pero Mudio se hace rentable, empieza a ser una empresa rentable. O sea, a partir de los 30.000 ya muestra que el modelo de negocio funciona. Y a partir de los 750.000 es un negocio rentable, en unos números bastante aceptables. O sea, puedes hacerte más o menos los números. Son de cada 100, vuelven 40. Con eso no tendríamos ningún problema. Si volvieran y llegáramos a esos 700.000 usuarios. ¿Vos has otra pregunta? Claro. Para nosotros Facebook a día de hoy es la mejor herramienta. Comparación, por ejemplo, con Google. Google no nos funciona nada. Si hicimos una inversión para hacer pruebas de 200, 300 euros en publicidad y nos funcionó muy mal. Traqueamos y nos costaba el usuario a 20 y algo euros. Muy caro. En Facebook hemos conseguido llegar a un coste cercano al euro. Euros y algo. Optimizando mucho. Lanzando del orden de 130 a 140 campañas. Y de esas dejando únicamente las que sabes que te van llegando a los sectores que quieres. Mujer, moda, tal. Hombre que juega a videojuegos, tal. Y Facebook súper bien. Twitter de momento no deja hacer en España campañas a usuarios. Si no tienes una inversión mínima, creo que son 10.000 euros. Pero Facebook puedes invertir 10 euros en publicidad y probar. Yo quería preguntar, cualquier persona que tenga un negocio en Dos Hermanas, que tenga bolsos, camisetas o cualquier artículo, ¿se puede poner en contacto con Mujer? Sí, sí, por supuesto, claro. O sea, si entráis en la web, que es www.mudio.com, en la parte de abajo pone contacto. Y hay un correo que es feedback, arroba.mudio.com, o ventas, también creo que tenemos el alias, o sales en inglés, arroba.mudio.com. Y ahí nos decís, oye, vendo tal cosa, eso y tal. Y se pasa un pequeño proceso en el cual se ve únicamente que la persona, oye, te puede dar stock, que te puede tal y sí. Vale, vamos a escuchar ahora a María Ángela Monjeda, que como hemos comentado, viene representando a AD Confianza, que es un servicio de certificación de correo electrónico y de transacciones. Además, sé que están pasando por un momentito, ¿no?, un poquito peculiar y que también es conveniente que lo cuente aquí, como experiencia propia. Vale. Tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, es verdad, yo soy la fundadora y la promotora de la idea de lo que básicamente hacemos es convertir los e-mails y los SMS en un buro fax. ¿Cuánta gente manda un e-mail diariamente? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuánta gente tiene que enviar de vez en cuando un buro fax porque tiene que hacer una reclamación de facturas o tiene que hacer una reclamación? ¿O se ha mosqueado con Orange o con Movistar o con Vodafone? De esas, incluso con alguna empresa que si pudiera se lo mandaría, pero es que un buro fax es muy caro y además visitar correos en Dos Hermanas es como que perder el día entero. De hecho, han abierto una oficina al lado de mi casa, pero siguen sin abrirla. Pues con el sistema de la tecnología que hemos desarrollado en Web de Confianza, que es mi cooperativa, un e-mail tiene ese valor y lo podéis enviar desde cualquier sitio, desde vuestra cuenta de correo, en cualquier momento. Obviamente, el coste es mucho menor. Pues, ¿cómo se me ocurre esa brillante idea que todo el mundo dice? Pues, estudiando un máster. Mi idea no era montar una empresa, era encontrar un buen trabajo, que no fuera en un banco, porque yo había trabajado en un banco y no me gustaba. Y cuando estoy en ese máster, el objetivo era terminar el máster lo antes posible para que cuando llegues a la oferta de trabajo importante, cuando te digan tienes máster, ya lo tienes. Así que me busco un tema de tesina que fuera muy raro, para que cuando pase por el tribunal, casi nadie en el tribunal sepa de qué estoy hablando y si meto la pata nadie se entera. De hecho, saqué la máxima nota, tengo un sobresaliente good laude. Eso os puedo explicar que, en realidad, mi tesis hoy en día es un desastre. Yo la leo y sé que metí muchas pifias, pero en el tribunal, y estoy hablando que había rectores de la universidad y nadie se enteró de las pifias. Eso es, con eso que os quiero decir, que las nuevas tecnologías es un mundo abierto y puede haber un nicho de mercado en cualquier sitio. Y eso fue lo que yo me di cuenta. Entonces, mis compañeros de universidad, todo el mundo decía, hoy qué guay tu tema. Y mientras me fui a vivir a Bruselas, estaba trabajando en Bruselas, la verdad es que seguí muy bien en Bruselas, pero no es nada agradable. Yo estaba deseando volver a Dos Hermanas. Cuando vives en Bruselas, descubres que Dos Hermanas es la ciudad más bonita del mundo. Y mis compañeros que estaban aquí no les iba tan bien. Algunos intentaban conseguir una oposición, otros intentaban… Entonces, a todo el mundo le gustaba mi idea. Y todo el mundo, ah, pues si te montas, nosotros… Una cosa es lo de si te montas y vamos todos para una y otra cosa es montar una empresa. Sobre todo cuando tienes una idea y tienes que conseguir llevar ese proyecto al mercado, hay un montón de sacrificios. Y más cuando empiezas una empresa tecnológica, que los primeros cinco años es generar una infraestructura. Porque yo lo que garantizo cuando vosotros enviáis un e-mail y parece un burofax, es que vosotros estáis anulando todos los vicios legales que pueda haber en Internet. Que eso es básicamente lo que se hace cuando alguien manda un burofax, está haciendo una notificación fehaciente. Yo permito que un notario pueda dar fe de algo que pasó en Internet hace cinco meses y en este momento de hoy pueda dar fe de que tú y el que se lo enviaste, que puede estar en Nueva York, él da fe de que ha pasado. No lo que está habiendo ahora mismo en un ordenador, sino lo que pasó hace cinco meses. Porque yo he anulado todos esos vicios legales. Imaginaros la infraestructura que eso genera por detrás. Eso durante muchos años es inversión, analizar, ver que hay competencia, qué es lo que está haciendo, qué esa competencia no estaba teniendo en cuenta el común de los mortales, que es todos los que estamos aquí. Cómo tienes que hacerlo, cómo puedes hacer que un proyecto sea viable. Que, claro, durante cinco años, mientras están metiendo dinero en generar esa infraestructura, lo de aviabilidad es algo un poco relativo. Los números en el Excel aguantan muchísimo. Sin embargo, el día a día, el pagar factura, el pagar hacienda, el pagar autónomo, la mala costumbre que tenemos de comer, el coche, el tener que hacer una red de contacto. Porque yo monto una cooperativa y cuando estábamos haciendo un curso de emprendimiento, de repente mis seis socios se caen y me encuentro en una cooperativa en Osuna sola y esa fue la primera caída. Pero un emprendedor, cuando la idea le supera, cualquier golpe, sí, se pasa muy mal, pero mientras te estás levantando ya estás pensando cómo vas a seguir para adelante. Y eso es lo que hice. Empecé a llamar puertas y tuve la suerte y la mala suerte. Hay veces que cosas que pasan ahora son buenas porque es el camino que te lleva. Yo llamé al Cade de Dos Hermanas y, por suerte o por desgracia, en ese momento esa persona estaba muy ocupada y no me pudo atender. Y la siguiente llamada que hice fue al Cade de la Alameda de Hércules. De hecho, ayer me llamaron para decir que los tenía abandonados y es que ahora voy mucho al Cade del Cerro. Eso es un emprendedor. Tienes que ver los recursos que necesitas y, en el momento necesario de tu empresa, esos recursos te tienen que ayudar para seguir y continuar. Cuando ese recurso no sea necesario, tienes que buscar otros recursos. Porque la meta tiene que ser esa viabilidad y es que el producto llegue al mercado y que cuando vosotros necesitéis generar un envío de una factura o quejaros con alguien, no vayáis a correo o no gastéis un dineral en teléfono. Desde un e-mail me llaméis a mi empresa y a través de mi empresa certifiqueis ese e-mail. Porque eso luego os va a generar muchísimas más seguridades jurídicas. Que ni siquiera vais a plantearos que es una seguridad jurídica, sino que es que yo, en vez de enviar la factura y luego tener un problema de que el otro me diga que la factura no ha llegado, este e-mail está certificado y yo puedo certificar que lo he enviado y que lo he recibido. Y eso tiene una validez y una permanencia durante un montón de años. ¿Cómo se hace eso? Pues buscando esos recursos. Incluso no he estudiado ingeniería y no he estudiado Derecho, aunque por desgracia ahora soy una de las mayores entendidas en Derecho TIC de Andalucía. Y cuando un notario o un abogado me llama para preguntarme cosas de Derecho, a mí me da mucho escrúpulo y me da mucho pudor porque yo estudié Administración y Dirección de Empresa. Y que llega un momento en que tienes que adquirir conocimientos de ingeniería, no porque vayas a programar, sino porque le tienes que decir a un ingeniero lo que necesitas. Y eso es un emprendedor, alguien que el obstáculo va contra la puerta, va a encontrar cómo rodearlo y va a seguir. Cuando yo llego a la Alameda de Hércules y le digo, mira, tengo una cooperativa, pero ahora soy sola. Y las cooperativas mínimo a tres. En la Alameda de Hércules me explicaron cómo podía solventar ese problema y encontré socios. Tenía a mi madre y tenía a mi hermana. Monté una cooperativa. Y, de hecho, este año hemos sido galardonados con el premio de la mejor experiencia cooperativa. Era un obstáculo. Ya no tenía problemas, ya tenía compañeros de viaje. Ahora necesitaba ingenieros, necesitaba un bunque, necesitaba ordenadores, necesitaba desarrollar toda la infraestructura que la legislación me obliga para poder decir que soy tercero de confianza. Estamos hablando de una época en que la legislación existía, pero no existía ningún reglamento. Yo me llamaba al ministerio y me decían que no tenían ni idea. De hecho, yo le decía legislación al funcionario. Yo le decía legislación. Yo descubrí que había una ISO que me vendría muy bien tenerla implantada y cuando me dirigía a la ENAC me decía que era la única empresa en toda España que lo pedía y que no iba a traducir una norma. Entonces, me planteé, bueno, pues me voy a otro país europeo que esa norma esté traducida y me la implanto. Pero, claro, implantar una norma ISO que en España no está traducida es como tener un tío en Alcalá. Así que tienes que seguir y te diriges a los notarios que les vas a dar trabajo, pero ellos dicen que no hacen cosas ilegales y es que no se han leído la ley de comercio electrónico. Y decirle a un notario que es un inculto en derecho cuando es uno de los mayores expertos de derecho, tienes que aprender a utilizar ese conocimiento. Y, además, he aprendido que aquellos que menos conocimientos tienes y más mayores son, más me ayudan. De hecho, el primer notario que me explicó cómo tenía que hacer la infraestructura para que ellos pudieran trabajar con las pruebas que yo generaba fue uno de los notarios más mayores de Sevilla. Llamas a gente que, en teoría, va a ser un cliente perfecto, pero no te hacen caso. Pero tienes que seguir aprovechando esos foros, por ejemplo, el Clutise, soy una proactiva de los networking de emprendedoras en red, he hecho muchísimos cursos en la EOI, siempre. Porque eso no es para mejorar en el conocimiento, es para mejorar en red de contactos. Porque necesitaba ingenieros, necesitaba gente que era capaz de hacer cosas, pero que nadie sabía que era capaz de hacerlo. Y un emprendedor, para poder generar esos recursos, tiene que encontrarlo. Ahora ya he encontrado, ahora tengo una red de comerciales y todo el mundo me dice, ¿y cómo lo has hecho? Pues me he dado cuenta que al certificar SMS estaba enfocándolo mal, enfocaba como mi competencia certificar los e-mails. Pero es que mi competencia cuando se crea, porque los bancos y las hidroeléctricas querían, porque vosotros reclamáis. Y lo que no sabéis es que cuando hacéis reclamaciones ellos sí lo están certificando. Y lo están controlando, pero vosotros no estáis, ni siquiera sois conscientes de que estáis siendo de alguna forma utilizados. Porque, según la ley, las pruebas que ellos certifican también son vuestras. Pero eso mucha gente... Entonces, mi competencia lo enfoca de una forma porque cuando a mi competencia lo obligan a crearse, las grandes empresas dicen, es que nosotros queremos certificar algo cuando alguien me llama por teléfono, cuando alguien me manda un e-mail. Y si me interesa la prueba la saco y si no me interesa la prueba no existe. Como ejemplo, mi primer caso de éxito es un cliente que se había... Una persona mayor que decía, tú no hacías una cosa por e-mail, no tengo que ir a correo porque estoy harto de ir a... Pues le había comprado a la hija un ordenador. En el ordenador a financiarlo le habían puesto una tarjeta de crédito. Él no lo sabía y todos los años le llegaba un cargo al banco. Entonces, él dio la orden de que no le pasaran ese cargo porque él no tenía esa tarjeta. Así que cuando llega una acumulación de cantidad empieza a recibir amenazas de que va a entrar en el ASNE o en el RAE. E incluso llega un momento en que le quitan el cargo del dinero. Y estaba muy indignado y no hacía más que un sobrino suyo que había estudiado de derecho. Le había generado un burofax y todos los años, periódicamente, mandaba el burofax. Pero el banco no hacía nada. ¿Por qué? Porque el banco sabe, ya está harto de recibir reclamaciones y sabe lo que tiene que hacer. Pues yo le dije, mira, yo te escribo, si quieres, el correo por el e-mail y lo manda desde… Dice, porque para lo que me voy a estar ahí a burofax, por lo menos aquí lo hago desde mi casa, desde el ordenador con el que hablo con mis nietos. A las una y media se envió ese e-mail. A las cuatro el banco había pedido disculpas por e-mail certificado. Había devuelto el dinero. Yo no me lo creía cuando lo vi. ¿Por qué? Porque los bancos están hartos de recibir burofax, llevan más de 50 años recibiendo reclamaciones nuestras y ya tienen un gran departamento de derecho para que al final no saquen el dinero. Pero usaban el tercero de confianza para defenderse. Y de repente había alguien que había usado el tercero de confianza para defenderse. Y yo siempre he pensado, estos pensaban que éste sabía más de derecho de lo que sabía. Pero la realidad era eso. Tenían dinero en el banco, le habían pedido disculpas e incluso le habían pedido disculpas porque en el tiempo que habían recibido, ellos habían recibido el e-mail, le habían enviado publicidad. Porque él también había pedido que ya que le iban a seguir reclamando la deuda, que por lo menos le mandaran publicidad. Que estaba harto de tener que tirar a la basura. ¿Por qué? Porque había ejercido sus derechos de una forma novedosa. Eso fue uno de mis ejemplos. El problema es que muchas veces productos novedosos, porque vosotros entendéis el producto de ellos, pero el mío, cuando digo soy un tercero de confianza, la gente se queda diciendo, ¿eh? Cuando digo que soy una notaria electrónica, todo el mundo me dice, oye, ¿podemos hacer una escritura o una autentificación de firma? Y no, soy un notario electrónico, pero soy esa bisagra que permite que el notario tradicional, lo que está en virtual, lo convierta en protocolo. Y da fe de lo que pasa en Internet, pero no hago lo que hacen los notarios tradicionales. Soy un notario electrónico, pero todo el mundo piensa en el notario de toda la vida. Y, básicamente, con el tiempo empiezo a ganar premios. Y aquellas empresas que yo había integrado, que eran mis proveedores, pero que yo no me podía gastar los millones de euros que se ganan a mi competencia y que los había integrado, y que le había prometido una participación en los beneficios, y que intentaba… Intentaba… Pero ellos tenían que trabajar en función de lo que yo necesitaba. Porque, por ahora, a ver si algún día encuentro a alguien que sepa lo que es un tercero de confianza y que me ayude a… El emprendedor también tiene una cosa, tiene muchísimas cosas, sobre todo, tiene muchas cosas que hacer, poco tiempo, y, además, tiene que alcanzar la meta rápido. Entonces, como tú no abarcas, intentas generar confianza en aquellos que empiezan a crecer contigo. Para todos los emprendedores, da igual que sea vuestra madre, contrato de confidencialidad y todo por escrito, contratos verbales, nada. Todo por escrito. Y si en cinco minutos cambia el mercado y vuestra estrategia cambia, todo por escrito y la definición de las funciones por escrito. Porque ese ha sido uno de mis fallos, el exceso de confianza. El hecho de ser una promesa, que ahora mismo no es Coca-Cola, pero podría ser la nueva Coca-Cola, hace que mucha gente se acerque a ti, te dice, ay, qué bien, yo te ayudo, yo te hago algo, pero como tú llevas 24 horas al día, porque ellos trabajan 16, pero yo sueño con la empresa. Y a veces encuentro, en medio de la noche me levanto y he encontrado la solución a un problema que ha estado durante seis meses, porque cuando tienes una idea te domina y estás todo momento dedicado a ello. Entonces, estás dedicado, tú esperas que pequeñas cosas las delegas en aquellos que le has pedido que crezcan contigo, que tú llevas la responsabilidad, entiendes que no pueden entender que tú llegas, pero que si crecemos, crecemos juntos. Ahora, lo que no puedes permitir es que esas personas, cuando cambia el entorno, si se sienten limitados, no te permitan crecer, porque el problema cuando eres muy innovador es que hay gente que quiere estar contigo y si ve que no puede, no es capaz de reconocer que no puede. Y tú no le vas a decir, bueno, pues si no puedes, afuera, no. Dice, vamos a buscar algo que te complemente, porque hasta el día de hoy tú has estado conmigo creciendo. Ahora vamos a buscar a alguien o algo, que habrá en el Seguro en Andalucía, que te complemente. Problema de mucha gente de visión corta, que piensa que encontrar a alguien que te ayude a crecer es autoexcluyente, y eso no es. Si lo ponéis todo por escrito, esa persona tendrá que aprender a trabajar en equipo con aquel ente nuevo, porque el problema es la resistencia al cambio. Un proyecto tecnológico con mucho tiempo hasta que llega al mercado va a estar abocado porque estamos en un entorno muy cambiante. Los paradigmas que tú nos hablas hoy, hace seis meses, a mí me habían contado otros. Y tú tienes que tener claro el objetivo, la misión y la visión, pero ir cambiando los planes de negocio, tener claro si el modelo de ingreso no puede cambiar. Pero tienes que ir cambiando cómo el producto se va adaptando a la visión que los clientes tienen. Y tener claro que lo que quieres es que el día de mañana el 100% de las notificaciones fehacientes que se hacen en el mundo se certifiquen en dos hermanas. Y ese era mi objetivo. Ahora, hasta que llegas a ese momento, tienes que ir adaptándote. Si los que están a tu alrededor no se adaptan, pues tendrás que tomar decisiones. Y las confianzas y los amigos no son buenos. Porque es un negocio. Porque vosotros habéis dejado la piel. Porque hace muchos meses que ya no se cobra. Porque le estás pidiendo prestado al tol que tienes a tu alrededor. Y sobre todo, porque mucha gente espera que cuando tienes una empresa tecnológica, vas a dirigirte a un business angel. Va a venir, te va a poner un millón de euros y todos a comer. Eso es un gran error. Y estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, a mí me lo han ofrecido. Y he dicho que no. Prefiero seguir respirando poco, comiendo poco, pero controlando el negocio. Porque esos business lo único que quieren es beneficios. Y van a imponerte cosas que puede ser que se aleje del objetivo que tú tienes. Es cierto que a lo mejor la empresa que creaste acaba en Silicon Valley. Y el nuevo Google. Pero puede ser que ya ni estés tú, ni las notificaciones fehacientes se certifiquen en dos hermanas. Entonces, al final, ¿para qué hiciste el esfuerzo por sacrificar el dinero? Porque alguien te ponía un millón de euros. Cuando si eres capaz de encontrar esos recursos que están en dos hermanas, que están en Córdoba, que están en Sevilla y que incluso están en Japón. Y que si sabes integrarlo y cooperar con ellos, van a crecer contigo. Así que ahora mismo estamos en un proceso de cambio. Porque algunos de esos recursos se han visto limitados y estaban empezando a ser ladrones del tiempo. Y hemos tenido que reestructurar y volver a tirar de contactos del TICSE, contactos de Andalucía Emprende. Es muy bueno también ganar premios porque hace que conozcas a mucha gente y empezar a preguntar lo de tú sabes, tú conoces a alguien. También hay otra cosa muy buena que tenemos ahora y es que en esos caminos encontré a un proyecto que se llama LINE PRO. Y ese proyecto lo que intenta es potenciar el encuentro de esas herramientas o recursos que todo proyecto necesita para llegar al mercado. En el que van la gente a riesgo y al final del camino, cuando ese producto ha pasado por una marca de garantía y por unos filtros, llega al mercado y es viable en el mercado, todo el mundo tiene un porcentaje en función de lo que ha aportado en recursos en beneficio. ¿Eso qué hace? Que hoy en día todo el mundo dice, oye, ¿por qué te ha dado por Mónica Naranjo? Es que hemos creado un cómic manga de Mónica Naranjo. Todo se ha certificado por mi tercero de confianza, con lo que permite que empresas de Japón, empresas de Cataluña, emprendedores de Sevilla, estén trabajando en red y generen ese producto que se lanza la semana que viene. Y también hemos estado trabajando con la mismísima Mónica Naranjo, no la conozco, pero trabajo, le estoy certificando. Hay un DJ famoso que se llama Javi Mula. Pues lo mismo, hemos creado un cómic manga disco para que ellos también se puedan lanzar en el mercado japonés. Tenemos licencia de otros importantes recursos. Estás trabajando con gente en red, gente que puede vivir en el Pino Montano o que puede vivir en Córdoba o que puede vivir en Japón y todos van por un mercado, llegar al mercado con un producto viable. Trabaja en red porque todo está subiendo a la red a través del tercero de confianza. Yo no cobro nada. A final de mes, si ese producto se vende, tendrá una participación en beneficio. Si ese producto no se vende, pues he ido en riesgo. Ahora mismo hay más proyectos que profesionales. Cualquiera puede subir un proyecto. La verdad es que hemos tenido mucha suerte. Los primeros eran con grandes artistas. Pero también hay proyectos de escritoras sevillanas que han escrito un libro de terror y ahora han creado un cómic. No la conocía nadie. Eso sí, el arte de subir. Y una de las razones por las que esa persona entró es porque ella mandaba sus manuscritos a las grandes editoriales y se encontró que uno de sus manuscritos fue publicado con el nombre de otra persona. Y ella, como demostraba que ese manuscrito lo había enviado ella por correo electrónico, desde que está en la plataforma, ella sabe que en el momento que sube cualquier idea está certificada por el tercero y la propiedad intelectual está garantizada. Por esa razón, Mónica Narabanjo trabaja, por eso Javi Mula trabaja y por eso tantos artistas, incluso empresas japonesas, están participando. Son cosas que en el camino y conociendo yendo a foros de esto vas encontrando esos recursos y así es como he conseguido montar una certificadora que compite con el Consejo General de la Abogacía y que compite con el mayor despacho de abogados de España. Muy bien, María Ángeles. ¿Alguna pregunta para María Ángeles? ¿El micro, por favor? ¿De qué fue la tesis? Bueno, Autorrique, los códigos de conducta y la autorregulación en Andalucía, ¿cuántas empresas de economía social la cumplen? Ninguna, la cumplía ninguna. Mi pregunta era, ¿cuál es el centro de recursos que has comentado? El centro de recursos te refiere a LinePro, podéis apuntaros y el que esté en paro puede generar proyectos, o sea, os invito a todos. De hecho, es una idea que está creada para que nos copien. ¿Es verdad? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Aquí delante? Un momentito. ¿Pago mail? Sí. ¿Vosotros lo que es el texto también lo trabajáis? No, el texto, o sea, un burofán. Nosotros somos el nodo independiente que certifica que tú envías un correo electrónico, certificado por contenido, yo no sé lo que hay en custodia. De hecho, al principio tenía un problema y es que todos los clientes que me llamaban de despacho abogado me querían contar su vida y yo decía no, porque certifico lo tuyo y al que se lo envía. Y yo tengo ese nodo independiente por si el juez no sabe y me pide que vaya como testigo cualificado, yo no puedo ser parte. Entonces, tú envías el correo electrónico por la infraestructura que nosotros generamos, nosotros lo custodiamos durante cinco años, ahora los clientes me están pidiendo más tiempo, pues se ampliará, lo fechamos y perpetuamos en el tiempo que eso que tú mandaste ha sido recibido por esa persona y ese era el contenido. ¿Qué precio tiene? Pues después de mucho, eso es otra cosa, después de mucho darle vueltas y de muchos distintos precios y adaptarnos, nos hemos dado cuenta que los suyos son 10 e-mail, 35 euros. Eso sí, son de permanencia, porque todo el mundo que trabaja con nosotros, ahora mismo son sobre todo empresas, son empresas que siempre envían burofax, entonces dejamos las tarifas planas y dejamos todo eso porque el cliente eso no lo entiende, quiere saber que puede enviar todos los meses tanto correos electrónicos con valor de burofax. ¿Y al fondo? No entiendo, ¿puede certificar cualquier tipo de contenido? Bueno, ¿puede certificar cualquier tipo de contenido, pero, por ejemplo, unas escrituras no? No, vamos a ver, las escrituras las hace el notario. Si el notario la transmite por correo electrónico o tú la transmites a la otra parte, yo archivo el contenido. Sí, pero al revés. Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, tú haces una compra-venta con alguien de Rusia y como no te fías de Rusia y a lo mejor el notario ruso no tiene nada que ver con el notario latino, porque eso es otra, el problema por el que se crea el tercero de confianza es que los notarios anglosajones no tienen nada que ver con los notarios latinos y los notarios, bueno, notarios en la Unión Soviética no es que no había. Entonces, ahí hay un lío con las nuevas tecnologías de lo que es certificable por un notario en España no es lo que se certificaría con un notario en Inglaterra, con la nueva tecnología como lo haces. Necesitabas una figura que pudiera anular todos esos vicios de manipulación de que el otro dice que no recibió el correo o que no lo abrió, que es lo que haría un notario, pero el notario no podía. Primero, porque los notarios hasta hace poco lo del ordenador no lo llevan bien. Si no entra en un despacho de notario, veréis que no hay ordenador en el despacho. ¿Cómo podías tú contratar un notario para que él certifique que tú estás enviando un correo y ahora lo mandes a Rusia para el momento en el que el ruso lo abre? Eso era muy complicado. Entonces, te tenía que crear una figura jurídica, que es lo que es un tercero de confianza, que esté allí como una plataforma, ese nodo independiente, por el que certifica lo que pasa por el canal de transacciones, que es Internet. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Alguien más? Aquí delante. Gracias. ¿Ya? A ver si te sé plantear la pregunta para... ¿Cómo te planteas tú o cómo decides seguir llevando a cabo esa idea que tú tienes sobre cuyo principal beneficio o eje es que ni siquiera existe y en la cual no existe legislación o no existe reglamento para poder verificar si eso va a tener la validez que quieres darle o no? Cuando ni siquiera los notarios, digamos, tienen el conocimiento actual por la poca preparación en referencia a las nuevas tecnologías para poder siquiera estar contigo, apoyarte o decirte que eso sí puede tener una validez igual como si ellos lo certificasen en cualquier otro tipo de documento? Vale. Muy fácil. Legislación existe y muchísima. De hecho, legislación europea e incluso… Lo que han hecho es traer una figura anglosajona que es Trucy Party. No sé si lo he dicho bien al que vive en Nueva York, porque yo lo pronuncio todo en inglés de dos hermanas. Ellos se traen una figura jurídica y la adaptan a la legislación desde 2001. Y sin contar que nos habíamos anticipado en ley de protección de datos incluso… Entonces, la figura existía, la regulación existía, lo que no había era una reglamentación, porque los funcionarios no sabían cómo cogerlo. Y los notarios, la mayoría de los notarios no tenían mucha idea y los jueces no, pero la reglamentación existía. Sin embargo, había una serie de notarios elegidos y una serie de jueces elegidos que ya sí estaban trabajando con lo que es mi mayor competencia. Estoy hablando que el mayor despacho de abogados de España, cuando todavía esto ni se sabía para dónde va a ir, habla con Duche Telecom, se asocia y crea un tercero de confianza. Hoy en día, oficialmente, no existe… Garrigues no existe relación con mi competidor. ¿Por qué? Porque no podía ser el abogado y el que custodiaba las pruebas. Entonces, literalmente se ha tenido que ir saliendo. Dejó de tener en el despacho de Morcilla, Hermosilla, la sede del tercero de confianza y la ha pasado a Posola de Alarcón. Pero existía y yo sabía… O sea, quiero decir, había dos casos y sabías que esos se estaban vendiendo porque ya tenían los clientes, porque los clientes les habían obligado, que eran las grandes. Esto es como cuando de él empieza a vender ordenadores, de él no vendía en tiendas. Porque había una serie de clientes elegidos que sabían lo que querían y lo pedían por internet y lo recibían. Luego, el resto de la pirámide de consumidores no lo sabe. Pero eso es como cuando Enor empezó hace 50 años, a él no regalaba las ISO y nadie lo entendía ni nadie lo compraba. Pero tú sabes que es un producto viable y sabes que si consigues educar al mercado, aunque no seas el primero primero, aunque en realidad para mí soy la primera, porque mis competidores oficiales no son mis competidores. Porque lo que yo me dirijo no te lo van a vender a ti. O sea, tú nunca vas a… Pero tú necesitas la certificación y tú llegarás a un momento en que dejarás de ir a correo. Y porque… Entonces, prefieres y lo haces todo por internet o lo haces todo por teléfono. Sabes que si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Y sabes qué negocio va a haber. Lo que tienes que encontrar es la clave de que ese producto que estás desarrollando sea lo que el cliente espera. Porque lo que tu confetidor está ofreciendo no se lo está ofreciendo al consumidor final, se lo está ofreciendo a las grandes empresas para que se defiendan. Entonces, tienes que ir modulando, haciendo planes, a su vez que estás en el mercado probando y preguntándole a todo el mundo, haciendo todo tipo de escandallos y estudios de mercado, para realmente poder cuantificar esos números en algo que sí es viable, ver cómo va a ser viable. Y entonces, cinco años después, es muy fácil. Y de hecho, he ganado el proyecto Minerva. ¿Por qué? Porque ya era muy fácil generar. Pero tú no te puedes imaginar los primeros planes de negocio. Porque sabías que cualquiera era tu cliente. Pero el problema es que el cliente no sabía que lo que necesitabas eras tú. Ese era el problema. Pero el proyecto era viable. Y reglamentación había. Ahora, lo que había era desconocimiento. Tenías que educar la demanda y también tenías que educar a los clientes potenciales, como puede ser un notario, que en realidad es un cliente. Bien. La última pregunta ya, por favor. Quería preguntar si esta plataforma tiene alguna explicación sobre la factura electrónica. Sí. Bueno, la factura electrónica es otra cosa. Pero lo que tú puedes hacer es certificar que envías una factura electrónica o una factura no electrónica a través del tercero. Y nosotros certificamos que tú lo has enviado, que muchas veces es más importante el certificar ahora mismo, como está la jurisprudencia, es más importante certificar que tú lo envías. Y en muchos casos certificamos el recibo. Porque a veces el cliente al que le mandas el correo electrónico nunca lo abre. Pero por eso es tan importante la certificación del envío, como pasa con el burofá. Es posible que quien recibe el burofá sea el vecino. Pero tú te has curado en salud porque lo has mandado y puedes demostrar que lo has hecho. El acto de envío lo has certificado. Entonces, tanto factura electrónica como una factura normal a través del tercero de confianza tiene toda la validez. Muy bien. Bueno, pues darle un aplauso a estos tres valientes que han estado aquí. Gracias. 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 Gracias.